La renuncia de Berlusconi. Finalmente ayer, tras asegurarse la aprobación del ajuste reclamado por la Unión Europea, renunció Berlusconi. Renunció Silvio Berlusconi, premier italiano. Esta renuncia se dio tras la aprobación en el Parlamento de ese país del plan de ajuste para hacer frente a la crisis económica. Una era que termina y empieza un ajuste severo en Italia y comenzarán problemas de todo tipo, como los que se conocieron en la Argentina en la era del ajuste. El plan de ajuste concluye el aumento de la edad de jubilación para las mujeres, la privatización de empresas públicas y el aumento de impuestos. Tengo la sensación que en América Latina hace mucho que no escuchábamos una presencia y una presión tan fuerte sobre un país de los famosos mercados, esto volátil que no se sabe muy bien qué es. Hay mercados y la demostración en inglés es un serio, y creo que esta sea la primera cosa de la que debemos preocuparnos, porque vengan las otras cosas que guiden o no guiden el gobierno. Vengan las otras cosas que guiden o no guiden el gobierno. Hace mucho que yo no veía una situación tan explícita de presión del FMI, de los organismos internacionales y del Banco Central Europeo sobre un país. Desde que Italia salió campeón del mundo, que no había tanta alegría en las calles, esperando la renuncia de que presentó esta tarde al presidente napolitano. Con una celebración similar a cuando ganaron la Copa del Mundial de Fútbol 2006, los italianos salieron a las calles de Roma para aplaudir el fin de la era política de Berlusconi. Estoy muy feliz, tan feliz que me siento libre. Estoy muy contento, solo quiero decir que la oposición tiene que empezar a construir algo razonable, porque en este momento la situación es terrible. Finalmente siento que somos libres y que esto es un verdadero acto democrático. Sin embargo, cientos de ciudadanos rechazan el posible nombramiento de Mario Monti como primer ministro. Estamos aquí porque pensamos que Monti es una ficha más. Su llegada está completamente ligada con todas las cosas que Berlusconi ha prometido a los gobiernos de Europa. Vendimos nuestro país a los bancos europeos. Es impactante cómo la línea ajuste crisis política van de la mano. Y ahora en Italia, ¿quién cae? Cae Monti, Mario Monti. Un economista de cómo lo presenta, de gran prestigio. Italia, Grecia, ponen a economistas, ¿para qué? Ya tuviste a los gerentes del ajuste político para poner, teóricamente, a estos gerentes del ajuste, que son los técnicos. Es la profundización del ajuste y, por consiguiente, ese camino que, salvo que el pueblo no ponga límite, porque yo siempre digo, límite al ajuste se encuentra en el nivel de tolerancia de los pueblos a nivel de perder derechos laborales y sociales. Festejo que se termine el ciclo, pero hay que estar preocupados también por la evolución económica de Italia. El ciclo de Berlusconi en Italia revela un síntoma muy fuerte de, digamos, que la cultura italiana, hay que preguntarle cómo pudo tolerar un personaje de esa índole. Es la Italia de Petrarca, de Maquiavelo, de Luchino Visconti, de Gramsci, de Fellini. Esa Italia, ¿cómo pudo tolerar a un personaje de una ópera búfata? Intentamos hacer un informe político, pero al tratarse de Berlusconi nos salió más bien una nota de color. Lo del Bunga Bunga es bastante conocido, pero repasemos. Ella es Karima Almaglub. Ruby, la chica que dijo que eso, Bunga Bunga, es lo que pasaba en la mansión del Premier en Milán. Yo soy solidario con Berlusca Corazón. Hablamos de la vez que elogió a la esposa de Barack Obama. O cuando directamente le hizo rayos X a la retaguardia de la Premier danesa. Vero o no vero, quanto sostenuto, Contador debe ser sospeso por dos años, altrimenti los otros campeones, los señores de la izquierda, los señores de la izquierda, que son l'orco de Arcore, que son como Hitler, que son como Mussolini, que son como el dictador argentino que le llevaba fuera a los sus opositorios, portándolo in aereo con un pallone, poi aprivano lo sportello. Y al pallone dice, c'è una bella giornata fuori, andate fuori un po' a giocare. Y al pallone dice, c'è una bella giornata fuori, andate fuori un po' a giocare. Berlusconi maneja muy bien, los medios comunica muy bien, que eso es fundamental en política. Yo lo he visto antes de ser primer ministro, fue compañero mío en la cámara. Ah, sí. Claro, y perdió por muy poquito y lo veía, la manera de comunicar es muy, muy, realmente... Muy hábil. Esa es la palabra. Y yo, la fortuna, habiendo trabajado bien en el pasado, habiendo puesto de parte un patrimonio importante, de haber podido gastar más de 200 millones de euros por consulentes y judicios. 200 millones de euros por consulentes y judicios. La persecución, naturalmente... Ehi, avocatio. La persecución, naturalmente... Muy hábil. Esa es la palabra. 200 millones de euros para pagar por eso, que quise decir abogado. Bueno, ya no tiene immunidad, se lo va a juzgar por un montón de cosas. Berlusconi tiene en su poder, gran parte de los medios de comunicación de Italia. Es el mismo premier que dijo que Barack Obama y Michelle, su mujer, eran dos bronzeaditos. Obama ha todo para poder ir de acuerdo con él, porque es joven, es bello, y también abbronzado, y también abbronzado. Y entonces, creo que se puede desarrollar una buena colaboración. ¡Cállamos de concentración, de magneto! La concentración de medios de Italia governó con esa concentración de medios. Esto, vede, dimostra, porque ella es de sinistra. No puede detener las reglas. Ella piensa de decidirlo anche por los otros, mientras yo soy un liberale. Y decido solo por mí mismo. Allora, ¿verdad? Ella no es habituada a tener colloqui con los giornalistas, presidente. Va bene, arrivederla, señora. Si no me hace hablar, la saluto. Complimenti. Lei ha illustrato bene como si comporta una persona que ha pregiudizi y que está a sinistra. Le puedo decir una cosa. Deve haber un poco de vergogna de como se ha comportado. Lei no sabe trattar con los giornalistas, presidente. Arrivederci. Mi ringrazio. La radio ha controlado por mí. Y tenía una gran xenofobia oratoria que se notaba. I risultati sul nostro contrasto, la migrazione clandestina, sono molto positivi. Quindi inizieremmo da questo, anche perché poi la diminuzione degli estracomunitari significa anche meno forze che vanno ad ingrossare le schiere delle organizzazioni criminali. La diminuzione degli estracomunitari significa anche meno forze che vanno ad ingrossare le schiere delle organizzazioni criminali. La deuda mediante l'ajuste la tienen que pagar los ciudadanos. Bueno, eso es basicamente una medida ortodoxa che apunta a darle la espalda a los ciudadanos. Noi crediamo che la crisi debba essere risolta in altro modo, con la patrimoniale, facendo fare i sacrifici a chi non le ha mai fatti e facendo pagare le tasse a chi non le ha mai pagate. Facendo soprattutto pagare alle banche, alle grosse finanziarie, quello che in qualche modo hanno accumulato attraverso speculazioni per decenni. Dillo così, con quella forza che ha solamente chi è puro di mente. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Presidente, questo è per te. Meno male che Silvio c'è. Soy solidario con Berlusca Corazone. Meno male che Silvio c'è.